Mira, tú eres tan grande que tú grabaste con el Alfa, Paz, y le enseñaste al público de poder adquisitivo que en el Alfa, que no lo conocía a nadie, y tu grandeza está que ahora ha asumido, asimilado, ha evolucionado con un joven que tiene su posición dentro de la música urbana, pero gran parte de ese público tuyo no lo conoce, pero tú eres tan sabio, que te va a meter en ese público de él, y él va a aprovechar para meterse al tuyo, el éxito de la temporada, el tema oficial de la Navidad, que llegue al escenario, yo no quiero que nadie me controle, Fernando Villagona y Vaquerón. Yo no quiero que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie controle, que nadie me controle. Si estoy hablando mucho por el celular, ¿solo explica? de ser teléfono, deja de chatear, que nadie me sofoca, déjame respirar. ¡Awe! ¡Dame el humo allí! ¡Vete! Yo no quiero que nadie me controle, yo no quiero que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle, que me dejen vivir así, así como me va, que me dejen vivir mi vida, que me dejen vivir en paz. Yo no quiero un detective, yo no quiero un guachimán, cuando quieran que me cuiden, yo lo voy a contratar. Yo no quiero que nadie me controle, yo no quiero que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle. Yo no te bloqueo si tú tienes una salida, si tú cuando sales por ahí, ven mientras te vecinas. Te han visto en mi cajón, relenteando con tus amigas, y hoy que hoy quiero salir, tú me vienes a apuñir la vida, déjame tranquilo, tú me vengas a controlar, que esta vida es prestar, y la quiero disfrutar. ¡Ruta! Yo no quiero que nadie me controle, yo no quiero que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle, que estoy hablando mucho, por el celular, que suelte ese teléfono, y deje de chatear, órale, que nadie me sofoque, déjame respirar. Yo quiero que nadie me controle, que nadie me controle, que nadie me controle. ¡Gracias!